Ahora, algunos se dan cuenta de que en realidad la única manera de crear empleo estable, de calidad y de sostenibilidad es el empleo industrial. Claro, esto es terrible que se diga una vez que se desmanteló la poca industria que quedaba en Andalucía. Un webdoc no es más que un documental que tiene elementos interactivos. El nivel de interactividad da igual. El usuario de webdoc, de documental interactivo es un usuario quizás más joven que si quiere interactuar. Quiere toquetear. Quiere saltar en el tiempo. Quiere profundizar en temas. Quiere decidir por dónde se mete y por dónde no. Lo que le interesa y lo que no. La monarquía y la carrera de indias, las luchas agrarias, estos son sólo algunos de los pasajes de nuestra historia que han pasado por la lente de Antonio Miguel Bernal, catedrático de Historia e instituciones económicas de la Universidad de Sevilla. Autor de numerosas obras que indagan en los acontecimientos más representativos de nuestro pasado, recibió en 2006 el Premio Nacional de Historia. Con motivo de su jubilación, un grupo de colaboradores y compañeros de profesión le rindió homenaje con la elaboración del libro Andalucía, España, las Indias, Pasión por la Historia. Un merecido reconocimiento a toda una vida dedicada a recuperar nuestra memoria perdida. La mayoría de los estudiantes con una cierta conciencia política creíamos sinceramente que el final de la dictadura sería algo así como el milagro. Todo era cuestión de acabar con la dictadura y acabada la dictadura esto sería, pues, bueno, California. Y resulta que no. No hubo esa conciencia de que no se da nunca nada gratis. Y las cosas que aparentemente se dan gratis y sobre todo desde el poder hay que temerlas. El poder siempre por principio corrompe y cuando actúa de manera general y colectiva el poder corrompe colectivamente. Y eso es a lo que casi hemos llegado en la sociedad andaluza en algunos aspectos. A una situación de corruptela tan generalizada que, de luego, es para echarse a temblar. Eso nunca lo habíamos pensado. Es decir, los estudiantes o las personas que nos adentrábamos en el mundo de la historia por los años 60, por ahí jamás podríamos imaginar que terminada la dictadura treinta y tantos años de democracia, después nos encontraríamos con un panorama tan indeseable. El paro es la lacra más indignante que tiene Andalucía y es una vergüenza. Desde hace dos siglos Andalucía no ha resuelto el problema del paro. Estamos en el furgón de cola y ha habido gobiernos de todos tipos. Las políticas que se intentaron establecer para el desarrollo del mundo rural en realidad fueron medidas más bien políticas. Era un dinero que se utilizaba para comprar la paz social, no realmente para crear verdaderos puestos de trabajo. Resultaba quizás políticamente más cómodo dar un poco de dinero distribuir y entonces ¿qué ha ocurrido? Pues simplemente que no ha facilitado no ha incentivado quizás a que esas poblaciones desarrollasen actividades emprendedoras. Por otra parte había una actividad que siempre hemos tenido algunas actividades supletorias para salir del paso pero que eran soluciones engañosas desde el punto de vista de la sostenibilidad del empleo, la minería. Andalucía durante buena parte del XIX y principio del XX se convierte en una de las regiones líderes de la explotación minera pero las zonas mineras nunca crean empleo sostenible. Los yacimientos se agotan, los minerales se vienen abajo y mire usted las minas se abren y se cierran con una facilidad pasmosa. Ahora algunos se dan cuenta de que en realidad la única manera de crear empleo estable, de calidad y de sostenibilidad y de sostenibilidad que tenga es el empleo industrial. Claro, esto es terrible que se diga una vez que se desmanteló la poca industria que quedaba en Andalucía. Culpa y responsabilidad hemos tenido todos. Los políticos son responsables pero exactamente igual que pueden ser los sindicatos para estremecerse la corruptela de la formación de empleo donde han tenido es decir que son ya lo máximo robarle a los propios trabajadores y ellos han estado implicados como cualquiera de los otros. Es absurdo pensar que la implicación es solo del político de turno. Hay una respuesta y nadie dice nada y se calla y todos miran para otro lado. Pero lo mismo nos ocurre a los sectores empresariales. Hace falta una cultura una ética y unos mecanismos y unos sistemas de contrapoder que es realmente lo que yo pienso que ha faltado. Ese sistema de contrapoder empieza por vosotros por la televisión que es probablemente hoy por su naturaleza el medio de comunicación de mayor impacto en todas las casas en todas las familias. Es decir tener una televisión independiente veraz capaz de transmitir y dedicarse a trasladar al pueblo los problemas las realidades las universidades los estudiantes los profesores todos el sistema educativo es decir que ¿cómo podemos mantener treinta y tantos años y ya veníamos mal pero que en treinta y tantos años tengamos unos resultados en el sistema educativo con un fracaso escolar? y no será por dinero lo triste es que no es cuestión de dinero ese resultado tiene también un responsable que no se puede mantener al margen que es la familia. no es tanto decir yo hoy salgo y hago esto porque si se limita el campo a la acción individual la conclusión primera a la que llega que uno como individuo no tiene capacidad absolutamente para nada y en consecuencia llega a la conclusión muy rápida de que no merece la pena es una respuesta que se tiene que hacer por colectivo y para eso claro hace falta que la sociedad esté organizada es decir la sociedad civil es la que tiene que organizarse no esperar que vengan de fuera a que le organice la Antártida la Antártida un continente virgen e inhóspito ubicado en el polo sur una extensión de 4.500 kilómetros de diámetro cubierta de hielo en un 90% donde la temperatura no supera los 0 grados centígrados en los meses más cálidos un territorio de increíble belleza al que científicos de la Universidad de Cádiz llevan desplazándose desde 1999 para realizar investigaciones en áreas que van desde la biología y las ciencias de la atmósfera hasta la oceanografía y la geodesia desde hace unas semanas la Facultad de Ciencias de la Universidad Gaditana acoge la exposición fotográfica Los secretos de la Antártida una muestra que nos acerca a este fascinante lugar y al trabajo que allí realizan estos científicos En cualquier disciplina el proceso experimental que se lleva a cabo en la Antártida no está sujeto ni vinculado a ningún tipo de interferencia humana quizás eso sea la parte más importante en cuanto constituye un laboratorio natural y sobre todo que técnicas y métodos allí desarrollados se han exportado se han trasladado a investigaciones científicas en otros ambientes y en otros lugares Entre sus últimas labores se encuentran el desarrollo de un modelo matemático que explique el comportamiento del volcán de excepción y el mantenimiento de la instrumentación allí dispuesta de cara a garantizar la continuidad de las diferentes observaciones una tarea de vital importancia dado que por ejemplo los mareógrafos aportan una información muy valiosa sobre las variaciones temporales de los niveles del mar directamente relacionadas con los cambios en el clima todo el mundo llevaba sombrero era algo así como un pronóstico de diferencia social pero un buen día a Federico Adalí a mí y a Margarita Manso otra estudiante se nos ocurrió quitarnos el sombrero El pasado 23 de enero la Asociación de Escritores de Andalucía concedía el premio a la mejor producción de televisión al documental La sin sombrero sin embargo esta pieza forma parte de un proyecto más ambicioso en el que la Universidad de Málaga ha participado activamente que trasciende los límites televisivos y se circunscribe al ámbito de los llamados documentales interactivos o webdocs Hoy en Tesis nos acercaremos a este concepto nacido en el seno de internet que aprovecha la naturaleza multimedia de la red para multiplicar las posibilidades expresivas de los medios audiovisuales convencionales Un webdoc no es más que un documental que tiene elementos interactivos El nivel de interactividad da igual El usuario de webdoc de documental interactivo es un usuario quizás más joven que si quiere interactuar quiere toquetear quiere saltar en el tiempo quiere profundizar en temas quiere decidir por donde se mete y por donde no lo que le interesa y lo que no Entonces claro una de las de los fuertes que debe tener aquí el desarrollo de un webdoc es anticiparte a lo que va a demandar en cada momento de la narración el el internauta no el usuario todo tiene que estar guionizado la interacción también tiene que estar guionizada los posibles viajes tienen que estar guionizados porque no deja de ser una experiencia para el espectador al final Los orígenes del documental interactivo sobre todo se han desarrollado mucho en Canadá estaban muy vinculados a la investigación y a universidades entonces hay proyectos súper chulos como uno que se llama Ver 56 creo que es que se llama Oso 56 o así que es una experiencia en un parque natural entonces al final tú acabas es una experiencia en la que te enseñan como tú eres un animal más que está que está vagando por el parque y lo hace y lo hace porque conecta tu webcam cuando tú te entras en el en el proyecto entonces bueno son proyectos pues que para el espectador clásico de películas documentales y demás pues no no es el ámbito natural es mal para gente aficionada o usuaria de internet aquí claro aquí nos vemos condicionados con que la música que tenemos que utilizar es la que con la que ellos trabajan pero Pepe la lista que utiliza es muy amplia porque he visto tiene a Antonio Machín tiene a Francina a Terán Astinco tiene toda esa gente pero lo mismo hay que seleccionar de cierto modo ya está empezado bueno en un documental normal para llamarlo así está el director está el guionista está el cámara y tal y ya cuando entramos en el tema de Web2 entra un nuevo equipo que es el equipo tecnológico entonces se necesitan desarrolladores diseñadores gráficos y tal para crear esa plataforma donde se va a incrustar ese documental cuando se plantea un documental para ser emitido en televisión pues es todo más elaborado en nuestro caso tenemos todo más cuidado todo más más estudiado y en cambio cuando el tema de la Web2 en nuestro caso lo que queremos es darle ese plus de que sea más casual más informal entonces no tienes que tener todo totalmente preparado sino que se va grabando y que sea todo más natural porque el objetivo también del tema de la Web2 es que se vaya alimentando con otro archivo es una cosa increíble porque era algo único que ha habido en el mundo bueno pues la sin sombreros es un proyecto web2 aparte de solamente el largo documental y bueno eso es porque porque al ser una web2 es un proyecto global que tiene que empezar mucho antes entonces a lo mejor gente que no suele ver la 2 pues la hemos captado de esta manera con la campaña social media que era presentábamos a una de las mujeres que después van en el documental y la presentábamos pues este día y tal y cada semana presentábamos una y la gente podía interactuar y ir conociendo investigando bueno pues entonces esta es la web2 la sin sombreros en la que tú puedes directamente ver el documental de televisión española que es tal y como se emitió en la televisión o puedes entrar aquí y dices entrar en el web2 y entonces la diferencia que tiene esto es que bueno primero la línea narrativa es completamente diferente a la que se emitió en televisión y bueno una vez estás dentro tú puedes por ejemplo aquí está Maru Jamayo hablando empieza diferente y tú puedes ir navegando por ejemplo dices quiero ver a María Zambrano porque me gustó lo que vi quiero saber más de ella pues te vas directamente a esa parte y pincha y directamente llega María Zambrano y aquí lo tienes la que más te guste puede ir navegando y después tiene varios niveles que aquí por lo que también puede ir el espectador libremente interactuando entonces entra aquí en Explora Media y aquí tienes pues las diferentes mujeres de la generación del 27 pinchas en ella y te vas a un contenido diferente es más específico de esa que a ti te gusta después hay un tercer nivel donde puedes participar tú mismo pues desde Twitter desde Instagram puedes comentar lo que más te guste o otra mujer que no haya aparecido que tú también creas que te va a aparecer pues entonces aquí lo dice recuperación de la memoria un poco pues para que tú mismo puedas aportar a este proyecto la clave o sea el cambio lo da al final un francés lo da Upian Alma que es el proyecto de Upian se estrenó simultáneamente en la web y en televisión ha tenido más espectadores en internet que en televisión fue el punto de partida que convirtió el documental interactivo en línea de negocio a nivel de producción ¿qué pasa? que Arte viendo el éxito que tuvo siguió apostando por esa línea y otras televisiones a nivel internacional pues también pensaron que podía ser la línea podía ser la línea en la que las televisiones entrasen en el ámbito de internet porque al final lo que la televisión quiere es que cuando internet reine pues los reyes sigan siendo ellos entonces dominar ese ámbito de internet y curiosamente televisión española es una de las empresas que siguió esa senda y que más apuesta por el documental interactivo la violaron y yo miraba cuando la estaban violando pero luego me dieron la orden de matarla pues porque nos podía delatar con la policía y todo esto entonces no teníamos arma porque en ese momento no había ninguna arma y pues me dijeron tienes que matarla no sabes cómo pero tienes que matarla decidimos que era interesante hacer este tipo de documental este tipo de cuentos sobre dos enfermedades había que decidir y decidimos por alzheimer y por parkinson creo que es muy importante el tema de que sea un documental web porque atrae un montón de público que es muy fácil llegar a él es decir a día de hoy ya sabemos que en las redes sociales está casi todo el mundo y ahí puede haber personas que están interesadas o no en este tipo de temáticas pero que en las que no están pueden llegar a engancharse bastante fácil yo creo que el webdoc tiene una función pedagógica importante es decir en internet podemos encontrar muchísima información es la fuente de información más grande podemos decir pero ¿qué tipo de información? habría que preguntarse no toda la información que está en internet puede ser válida es decir hablamos de enfermedades son cosas muy delicadas y el formato webdoc yo creo que es un plus y un valor añadido a este tipo de formato hacemos una animación pues súper simpática con música con canciones con tal todo muy happy y tal para atraer público que no es el que normalmente va a tragarse un report sobre el Alzheimer o sobre el Parkinson y lo atraemos gracias al audiovisual para que cuando tenga que tomar la decisión de decir uy pues voy a pinchar aquí voy a ver esto voy a pinchar aquí voy a ver lo otro de pronto se encuentre que está viendo un report sobre el Parkinson o sobre el Alzheimer el documental interactivo está teniendo una vertiente muy interesante ya no solo en los medios audiovisuales sino en la prensa si hay periódicos como The Guardian y el New York Times y demás que están apostando muchísimo porque esa sea la línea de crear webdocs que son reportajes de investigación pero con todas esas vertientes entonces claro es mucho más enriquecedor tiene ese punto pausado porque puede el usuario al final puede estar horas o días visitando y viendo y voy a ver entrevistas de tal hoy voy a ver entrevistas de cual aquí en España se da el caso concreto de Cero Responsables Cero Responsables que es un webdoc es un webdoc de Barret Films de los valencianos que ha estado machacando hasta conseguir que que se reabra el caso del metro de Valencia y abriamos y abriamos un archivo adriendo Miren el 100% en seguridad no existe y lo sabemos todos ¿vale? el 100% en cualquier sistema obviamente vivimos en un entorno digital en el que todo el mundo tiene un smartphone una tablet un portátil y claro eso hace que aumente el número de usuarios y por lo tanto que se desarrolle este tipo de proyectos de hecho hay iniciativas así de webdocs que te invitan un poco a que tú vayas grabando directamente y vayas subiendo y hay experiencias en las que se invita a los propios usuarios que prácticamente en directo vayan vayan enviando cosas para que formen parte del webdocs en las que no 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 El poder siempre por principio corrompe y cuando actúa de manera general y colectiva, el poder corrompe colectivamente y eso es a lo que casi hemos llegado en la sociedad andaluza en algunos aspectos.